Si La Vida El Rey La Vida El Rey El Rey El Rey El Rey El Rey El Rey Ayayayay uuuh nuh uuuh nuh ahora hay dos no ¡No! 1, 2, 1 2, 1 1 2, 2, 1 2, 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A este le he dado! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡Vocando el otro! ¡A este le he dado! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A este le he dado un par de fuertazos! ¡A esta le he dado un par de fuertazos ya! ¡Estaba morir! ¡Este le he dado un par de fuertazos! ¡Bordx! ¡Luy mayaakán en Carcería y poder videos! Esto está hecho un buen chavo Vamos a la acción No, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vamos con los huertos. Muchos iguales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo estamos calentando, novato. ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos. He elegido con total libertad. ¡Maior! ¡No está en sus cabales! Mi mente está más clara que nunca. Ahora concéntrate y ven a mí con todo. ¿Un solado como usted? ¿Por qué trabajaría para ellos? ¿Por qué has olvidado lo que pasó hace dos años? ¿Operación Javier? ¡Atención de gobierno! ¡Toda mi unidad! ¡Aniquilada! ¡Y nuestro gobierno lo decidió! ¡Esperaba más de ti, novato! ¡Esperaba que combato! eso es todo si no sin piedad con el poder por qué no iba a creer yo lo entiendo lo que pasó fue imperdonable pero no es excusa para matar a inocentes que no ve más allá del bien y el no has aprendido nada está mal preparado ¡Suscríbete! ¡No tienes buena cara! ¡Mierda! ¡No me deja otra opción! ¡Basta de echar a las cuatro! Cambio muy diferente. ¡Basta de juegos, novato! ¡No has cambiado en absoluto! ¡Menuda decepción! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido vencido con la gracia... ¡No has cambiado demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú, pata! ¡El civilizado y... ¡Selva! ¡Permítame, señor! ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo para el último acto! ¡No me ha oscite más que un extraño, mi guión! Así que no se emocione. Su mejor destino ya ha terminado. No me metas en tu mierda, de guión. Bueno, por qué no me ayuda. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Voy a hacer que te callas de una vez. Voy a hacer que te callas de una vez. Voy a hacer que te callas de una vez. Voy a hacer que te callas de una vez. Voy a hacer que te callas de una vez. No, no, no. Voy a hacer que te callas de una vez. Voy a hacer que te callas de una vez. Voy a hacer que te callas de una vez. Voy a hacer que te callas de una vez. Voy a hacer que te callas de una vez.